Estamos nuevamente aquí con Mario, donde dice que nos quiere decir algo. Nos quiere aclarar algo. Bueno, más de todo, a las personas que están hablando aquí, no sé quiénes son. Tal vez ha incluido Jucho o algo así. Bueno, eso sí es cierto. Sí es cierto que él siempre habla, él nunca se queda callado. ¿De qué? ¿Pero qué va a decir hoy? Tanto como Julio y tanto como a las personas que nos miran, de que hay unas que dicen que yo todavía me sigo viendo con el titi, ¿verdad? Así como Julio lo dijo una vez que... Cuando se había salido titi y ahí al rato de tiempo se iba a salir usted dijo, porque querían hacer algo. Sí, eso sí, ¿por qué le puedo decir yo que no? ¿Pero es cierto? No, por eso lo mandé a llamar, les dije que sí, va a aclarar eso, ¿verdad? Porque, como digo, ¿verdad? Con intentar uno no se pierde nada. Pero como ya ir más para allá ya no funcionó, dijo, ya la fuerza no lo podía tener yo a él ni él a mí, ¿verdad? Es cierto. Entonces es mejor cada quien tomó su decisión, seguir así como estamos ahorita. Seguir su rumbo, su vida. Sí. Sí, también a vos para que quede claro, pues, que no vayas a seguir diciendo vos de que por mi culpa titi aquí, titi allá, es mejor que te quede claro. Que después de que él se salió y después de que yo me salí, sí, intentamos formar algo formal, pero como no se pudo, ¿verdad? No te vuelvo a decir, entonces a partir de ahora ya no quiero que vaya a decir, ah, por la culpa la Mari se salió titi. Entonces por eso te quedo. ¿Pero tal vez es cierto que se mira mal? Tal vez es cierto que se mira con titi. Dos veces me vi después de que... Porque titi es bien caliente. Sí, pero la mera verdad como te digo, por eso estoy siendo sincero. ¿Vos dudas que no se miren? Yo lo dudo, pero me quedo viendo a la Mari se grasa, era cierto. Ah, la madre. Sí, porque... Yo como soy consciente en decir y reconocer que dos veces sí, después de que nos salimos del canal, dos veces sí nos vimos. Pero ahí más para allá ya no, porque como te vuelvo a decir, y vos mismo lo decís en tus palabras, ¿verdad? Que titi no solo con uno le gusta andar. ¿Ya se dio cuenta de eso? Yo sí, ya. Por eso digo yo que lo de nosotros ya no se pudo dar a más, entonces es mejor de que él tome su camino por un lado y yo el mío por otro lado. Ya terminó. Sí. Por eso es de que yo le dije a los muchachos, ¿verdad? De que si vos podías venir y vaya que estuvo bueno que te trajeron, ¿verdad? Porque ya no quiero de que él siga diciendo. Que siga hablando mal. Que siga hablando mal. Que siga hablando mal. Por eso no... Pero no solo yo soy quien hablo. Por eso como te digo, tanto como vos, tanto como las personas que van a ver, ¿verdad? De que... De que miren, de que ya no... Nada que ver con el titi, ¿viste? Ajá. Sí, sí, sí. Eso quería. Pues como le digo yo, primero es de conocerse uno. ¿Quería algo serio? No es nomás de irse de una vez. No, quería de una vez al grano. Pues sí. Como le digo yo, tal vez él estaba acostumbrado a andar con otras mujeres así, ir directamente al grano, pero yo sí no. Como le digo yo, si él en verdad quería algo serio, pues primero era de conocernos, ¿verdad? Ajá. Porque no... No iba a ir directamente yo a eso con él también. Como le digo yo, además abrazos a besos no pasaban, ¿verdad? Solo bien. Otra cosa ya no. Ya no. No. ¿Para qué voy a decir yo sí? O sea que hubo besos por ahí. O sea que hubo besos por ahí. Escucho los ríos. Yo lo dudo. Pues sí. Yo lo dudo. Yo también lo dudo. Yo también lo dudo. Sí. Por lo que decía usted. Es que la mujer con una gana y el hombre con una gana. Es que fíjate que como te vuelvo a repetir y como te lo dije una vez, Julio, es que no todas las mujeres somos como ustedes creen. ¿O no? No es cierto. No todas somos calientes como ustedes creen. No todas las mujeres todas. A la primera. Pues sí. A la primera. O decime vos si la... A ellas sí porque como yo ya están acostumbradas ellas a eso, ¿verdad? Pero yo sí no. Es como ella lo mismo dice de mujer, entonces vamos a hablar de hombres también, ¿verdad? Sí. Ajá. Lo mismo digo. Hombre somos diferentes. Entonces sí, vos. Bueno, yo sí, vos. Vaya, ponete a pensar así como hay diferencias en ustedes de hombres, hay diferencias en mujeres también. Es que hay mujeres diferentes y hay hombres diferentes. Pues sí. Así como yo soy bastante diferente. Porque es que igual las mujeres dicen todos los hombres son iguales. Todos los hombres son iguales. Es lo mismo decir de las mujeres. Lo mismo decir de las mujeres. Ajá, los hombres son perros. Todos son iguales, dicen. Es que ellas dicen todos son iguales, todos son iguales. Pero no han estado con todos para que digan que son iguales. Yo no estoy en torero. Vos dijiste que... No, no. Ahorita estás diciendo así, mamá. ¿De qué? Vos de a tiempo vas a estar diciendo que... Que así como están las mujeres, las mujeres todas son iguales. Sí. Y mamá, así dijo que él diga la verdad. No todas. No todas. Así dice. Sí. Por eso le digo yo a él. Y hay veces que las mujeres no eran así, las vuelven así, y pues ya después... Pero ya está en uno, güicho. Porque digo yo que yo no voy a cambiar de la noche a la mañana. Yo como siempre lo he dicho, verdad, de que... Así como él me conoció, pues así seguiré siendo. Sí. A mí no me gusta... Como bien dicen como... Aparentar algo que no soy. O sea que usted es fría. No, no son así, no que las hacen hacer así. Sí, a veces sí hay situaciones pasar así. Porque hay veces donde dañan a la mujer, pues ya cambia y... Se vuelve más... Más fría. Más fría. Es cierto. Igual que al hombre también. El hombre pues viene descariñoso y todo. Y si la mujer no es lo mismo con él. No lo atiende bien, pues... Y ya después... Cuando está con una mujer no necesita cariños. Y de ahí viene donde se avanza a que dice que todos son iguales. Por eso digo lo mismo está en uno de mujer. No todas somos iguales. Como le digo yo a Julio, no todas somos calentones. O sea, como él dice, si Titi es caliente. Como digo yo, es verdad, Titi sí es caliente. ¿Por qué voy a decir yo que no? Porque él de una vez me habló. Para lo que es sincero, que él de una vez al grano. Como digo yo, no. Si vas a tener algo conmigo, va a ser algo serio, no algo pasajero. Hay que esperar. Pues sí. Si uno cree una persona, tiene que esperar un poco hasta allí. Sí, eso sí. Pero no andes hablando. Pues sí, eso es lo que yo voy. También de que Julio no tiene que andar hablando. Cosas que no son. Pero que estoy hablando ahorita. De lo que él no estuvo en ese instante ahí con nosotros esas dos veces que yo me vi con él. Pero que estoy hablando ahorita, nada. O sea, que en escondido se vieron con el Titi. Sí, ya fue cuando Titi decidió. Pero fue así seguido, diga usted. O digamos, hoy ya hasta el lunes otra vez. Un ejemplo así como hoy se vieron cuando salió el canal. O no. A los cuantos días. No sé qué día fue que se salió del canal. ¿Y dónde se vieron? Por acá o otro lado. Un día, igual creo que un día sábado también porque ya se presentó el día lunes. ¿Y a qué hora se vieron? ¿Y por qué quieres saber todo eso vos? Pues sí. Ah, no, no fue día sábado. No sé de eso. No, no fue eso. Eso es lo único que yo te digo de que... Y te pido, pues, de que ya no hables cosas que ya no es de él. Como digo, si lo pasado, pasado fue. Pero yo no estoy hablando nada ahorita, Mari. Por eso es para vos y para las personas que piensan que... Ah, ahorita. O sea, que ahorita está aclarando que ya no. O sea, más que todo está hablando general. A veces, ¿verdad? Ya tengo cuenta de TikTok, ¿verdad? En TikTok a veces me dicen que sí, sos esto de ti, sos solo... No. Como digo, a veces las personas se equivocan con decirlo así, ¿verdad? Pero como digo yo, uno sabe lo mejor si fue o no fue. Es cierto. Si hubo algo o no hubo algo. Pues sí. Eso es lo que yo digo, ¿verdad? Solo hubieron besitos y abrazos. Sí. Yo le voy a decir yo que no. ¿Para qué lo voy a negar yo que no? Sí, porque de luego que tú vas a tener a alguien, no solo vas a ayudar solo por ir a verlo. No, le hay que abrazar, Martón. Lo mismo digo yo, ¿verdad? Sí, pues. Tienen suerte los hombres que tienen mujeres, ¿verdad? ¿Por qué va? ¿En serio? Que tienen mujeres y ahí encuentran otra y que la otra le haga caso también. Ah, ¿tienen suerte? No estás solo, nada. No cae en nada. ¿Oye? Ya va. De repente te va a caer Julio ahí, Agosto. No, la toma. ¿Qué quiero si yo soy hombre y ese también? Sí. Pero como vos sabes que Julio primero comienza a hablar mal de las mujeres y ya después. Ya estás hablando mal de mí, Martín. Pues te lo estoy diciendo en tu cara. No te lo estoy hablando por detrás. No es verdad. Ya después termina con los hombres. Como que yo tenía que te gustan las mujeres. Pero como nunca lo has visto. Pero sí, te gustan. Nada, Martín. No te gustan las mujeres. ¿Para qué? ¿No me saco nada? No te gusta con ti. 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 Pero pues, que si la madre le gustaría a las mujeres. Como si yo compartiera con una marimacha. Pero ella no es pura mujer. A ella le gustan los hombres. A ella no le gustan las mujeres. Vaya, porque me dicen que a mi me gustan los hombres. Es que vos lo has dicho. Sí, él lo has dicho. No, que me gustan los hombres. Él lo has dicho. Porque miren. Esa vez cuando yo anduve con ustedes. A ella le dijo. ¿Cómo se llama? Elmer. Te voy a poner el cañón. Le dijo así. El Elmer dijo así. El Elmer dijo así. Él solo risa le dio. Ya después dijo. Sacame barro. Dijo después. Él así ve. Así le dijo a Elmer. Es que es verdad lo que ustedes hablaron allí. ¿Para qué lo negas? El Elmer más bien le quería poner el cañón ese rato. Quiere decir que a Jucho le gustan los hombres. ¿Y él le ha dicho por qué? Hasta videos hay donde él le da huele con los hombres. Que él la agarra parejo. Tener cuidado, Tomás, porque cuando vas a andar tomando te va a llevar a vos también. ¿Ves? No, porque vos no eres doña Betty. No. ¿Para que no? No. ¿Cómo se satisface con usted? Le dijo una vez. Para la cara. Sí. No. Yo para que déjame un solo revés le voy a voltear la jeta y yo a Jucho ahí va a ver. Jucho. Ay va a ver. Yo no estoy haciendo nada maripa a la cara. Yo si no, yo como claro digo verdad y como lo vuelvo a repetir a mí, Julio nunca me llamó la atención. Como dijo el dicho nunca me movió el tapete. El tapete. El tapete. Pior eso. El tapete. Como vos mismo dijiste en ese tiempo eras así ve. Qué cara. Y no así lo dijo él una vez para año Betty. ¿Por qué? En ese tiempo él era chiquito. Porque joseo bastante. A ver. ¿Se me dice así por qué? Ahí solo vos a ver si joseas o no. ¿Por qué me dice así que soy? Pues sí. Que me gusta josear entonces. Con razón que se le nota. Se hubieran puesto orgullo en la trompa porque no josea. Ya solo a los labios le faltó porque en los dientes ya carga brillante. Ponme la argolla. Ponme la argolla. Ponme la argolla. Ponme la argolla. Yo le voy a poner una patata en el pecho. Pues sí. Usted dice que él no ande hablando de usted pero él sigue hablando de usted todavía. Mira está hablando de mí. Lo voy a escuchar ahí para ver. Esa es manera que tiene que estar uno hablando también. Pues sí porque mire yo así lo estoy hablando se lo estoy diciendo en su cara. No lo estoy hablando por detrás. Por allá se lo estoy diciendo. Yo en su cara se lo estoy diciendo. Y tanto vos se hablas por detrás. Cualquier hora se da y así dice. Por eso como se lo dije yo una vez de plan en su trompa entre esa mierda. Por eso que él dice que yo soy una cualquiera y él ha servido de colchón. Por eso. Y tal vez serviste el colchón que yo soy güey también. Entonces no estás hablando pues. Tú no estás hablando de mí también. Pues eso sí es verdad. ¿Qué es verdad? Y no los Maima te trajeron ahí en el cuarto. Y tú fuiste colchón pues. O fue lo que le dijiste que fuiste. No fuiste ni colchón. No fuiste colchón ni nada. Pero yo lo vi. De la tutea no. Yo lo vi. Si él se pasa de abusivo con uno solo de palabra en palabra. La llave. No soy Mari. Pues sí. No soy Mari. No soy Mari pero te comparas o sos peor que yo. No digas que no. Oye peor que yo. Entonces sos igual entonces. Pues sí. No vos sos peor que ella. Vaya sí porque escucho anda hablando unas cosas ahí. Yo se las dijiste. Si que se las digo. Pero también se lo dijo usted. Pero siga hablando. ¿Por qué vas a esperar otro día? Que se agrande más. Pues sí. Hay que esperar. Vaya seguí hablando y después cuando yo te voy a decir las cosas. No vas a decir. Si a usted le gusta andar hablando. Como digo yo verdad. Yo si hablo te lo digo en tu cara. Bueno. Entonces mejor hay que decirlo. Y decirlo una vez. No mejor hay que esperar. ¿Por qué? Hay que esperar. Esto de falta mañana. Que sabes si mañana amaneces pies. Si. O te pegan. Te amaran y te pegan un hachazo en la frente. Se escucha. Pero bueno entonces. Mejor nos vamos. Solo eso era. Y ya Mari aclaró que. Si. Solo eso era de que yo quería aclarar verdad. Tanto como para Julio. Y para las personas verdad. De que. Ya no voy a hablar mal. Ya no tengo nada que ver yo con el titi. Ya no voy a hablar mal. Ya no. Así es bueno entonces. Vamos a continuar. Yo lo voy a hablar. Barroín.